¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Karen Dávila, estamos aquí en la Punta Callao con una super sesión de fotos y muy pronto me verán en la página de El Busca Modelos. Primicia, 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 exclusiva en El Busca Modelos. Los mejores estrenos están siempre aquí en El Busca Modelos. ¡Suscríbete al canal! 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 El Buscamodelos Síguenos en Facebook, Youtube, Instagram y Twitter